¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que a diario nos siguen en esta plataforma digital, Plata Informativo, en nuestro programa de Comentando las Noticias! Señores, como siempre, tenemos muchas cosas, muchas cosas que informarle. Hoy tenemos un invitado especial, pero vamos a ponernos en manos del Altísimo, del Dios, el que todo lo puede y el que todo lo da, para entonces luego dar inicio formal a lo que es nuestro espacio de hoy de Comentando las Noticias a Dios. Dios, te damos las gracias una vez más por permitirnos estar aquí interactuando con todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma digital como lo es Plata Informativo. Dios, te pedimos por toda la familia, todas las personas que nos siguen, que nos ven, la familia de nuestro querido Nando, la familia de nuestro Víctor Cuestro, que lo tenemos aquí invitado, lo vamos a presentar ahora en unos minutos, y mi familia y todo, que tú, Señor, nos libere de todas estas cosas que estamos viviendo, y nos cuide, nos proteja, pero sobre todo, Señor, nos bendiga a todos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Así damos inicio formal a lo que es nuestro espacio de hoy de Comentando las Noticias. Vamos a hacer nuestra presentación hoy de nuestro invitado. Tenemos aquí al licenciado. Víctor Cueto. Víctor Cueto, yo tengo todo eso aquí. Víctor Cueto, quien es, va como candidato a síndico por el Partido de la Esperanza Democrática, el partido de Ramfis, Domínguez Trujillo. Señor, a este país tenemos que cambiarle el rumbo, como yo lo digo aquí constantemente. Tenemos que tener caras nuevas, personas que nos representen y que realmente vengan a trabajar, a luchar por cambiar el destino de este país, de la sociedad dominicana. Por eso yo digo siempre aquí que tenemos que valorar nuestro voto. Usted no se imagina el valor de su voto, amigo que me está mirando. Entonces, con el voto usted sube a un funcionario, pero también lo baja. Entonces, vamos a darle valor a nuestro voto y vamos a cambiar el destino, vamos a cambiar el rumbo a este país político, que lo que han venido durante muchas décadas a lucrarse ellos, a autolucrarse, pero se olvidan del pueblo, se olvidan de quienes los subimos ahí al poder. Pero sin más preámbulos, yo soy muy hablador, yo hablo mucho, sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano, Víctor Cuesto, reitero, que va como candidato a la sindicatura por la sala capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata por el Partido de la Esperanza Democrática, el partido de Ramfis, Domínguez Trujillo. Bienvenido, Víctor. Un placer a nuestro espacio de hoy de Comentando las Noticias a través de Plata Informativo. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, señor Santo García Plácido, aquí en Comentando las Noticias, Plata Informativo. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes y con el bello público que me escucha. Mi nombre es Víctor Cueto, candidato a síndico por el Partido de Esperanza Democrática Ramfista. El futuro es de los patriotas. Yo tengo la visión de convertir a Puerto Plata en el jardín del Edén, en un jardín, en un paraíso, en un verdadero paraíso. Yo quiero representar el verdadero cambio de Puerto Plata, porque yo quiero servir a Puerto Plata, quiero servirle a los puertoplateños. No voy a servirme como los corruptos que van a servirse, que se descuidan de las necesidades, de las verdaderas necesidades de los ciudadanos de Puerto Plata, porque están pendientes en lo que se van a ganar, en sus bolsillos, en su entrada económica. Lo que están es pensando en cuánto se van a ganar, en cuánto se van a economizar. Porque no es justo que se vean en la ciudad, que la ciudad se encuentre en ese estado, con hoyos por todas partes, un poco de desorden, hay basuras, veo basuras, aunque el ayuntamiento esté trabajando, pero no está trabajando con eficiencia, no se ve lo eficiente, el trabajo no se ve eficiente, y calidad, no se ve la calidad del trabajo. Víctor Cueto, les reitero la bienvenida aquí a nuestro espacio de Comentando las Noticias. Quisiera preguntarle algunas cosas, sobre todo, y esto es de rigor, ¿cuáles son los planes que usted tiene, el programa que usted tiene de llegar a la alcaldía de la sala capitular del ayuntamiento de Puerto Plata? Usted, me imagino que tiene en mente todos los problemas que confrontamos los puertoplateños. Y quisiera que usted nos haga un recuento de todas esas cosas, y sobre todo, de cuáles son los planes que usted tiene, lo que usted va a poner en práctica de llegar, reitero, a la sala capitular del ayuntamiento de Puerto Plata. Así que esos micrófonos son suyos para que usted explique a nuestro pueblo, a nuestro puertoplateño, realmente, qué usted piensa hacer cuando llegue a la sala capitular del ayuntamiento de Puerto Plata a través de ese partido como es, a mí me gusta ese partido, la esperanza democrática. Así que, adelante. Tiene buen gusto, tiene buen gusto. Y dígale a los amigos que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, a través de Plata Informativa, ¿cuáles son los planes, los proyectos que usted tiene, reitero, de llegar a la alcaldía municipal por el ayuntamiento de Puerto Plata? Adelante, señor. Yo tengo muchas propuestas, brillantes propuestas. Excelente. Excelente propuesta, que necesito el apoyo cuando llegue, el apoyo de todo el partido para juntos luchar por un verdadero cambio para Puerto Plata. Yo quiero que cuando yo, si yo llego a la, Dios mediante, yo llego a la sindicatura, yo, mis próximas elecciones, quiero ganarlas con mi trabajo. Que con el trabajo que yo ejerza, no será necesario hacer mucha publicidad para volver a ganar, sino con mi trabajo. Que vean el trabajo y digan, hay que votar por él de nuevo, porque él está trabajando bien. Sin tener yo que pedirle que voten por mí, o comprar un voto, o allantar al pueblo para que voten por mí. Sino con el trabajo de los cuatro años que yo esté en la sindicatura. Yo quiero hacer cambios muy positivos, y se podría decir radicales. Radicales en el sentido de que sean cambios, un verdadero cambio, que sea que se vea de verdad que es un cambio. Que no sea un cambio para más de lo mismo, lo mismo de siempre. Deme algún avance de cuáles podrían ser esos posibles cambios. Sí, yo quiero un Puerto Plata cómodo, limpio, organizado y sostenible. Le voy a detallar esta publicidad que he hecho, cuando siempre repito lo mismo, de un Puerto Plata cómodo, limpio, organizado y sostenible. Me refiero, cómodo en el sentido, que no haya un hoyo en la ciudad, por ejemplo. Que no haya un hoyo, que el transporte colectivo sea más eficiente, y sea, hagan más buses. Y que sea posible que sean buses grandes, como en Europa, cómodo. ¿El motoconcho? El motoconcho, yo quiero que los motoconchos puedan transitar sin problema, por un hoyo, que ningún hoyo le moleste. Pero organizado. Organizado, organizado y que no le molesten los hoyos. Los policías cotados deben ser pintados, todos. A veces hay policías, yo tengo un motor también, yo tengo un motor y yo... Sí, pero usted no anda violando el semáforo. No, no, no. Y metiéndose en vía contraria tampoco. Puede ser el sol caliente, yo espero ahí, en el semáforo. Yo espero que cambie en azul, en verde, el semáforo. Y yo he visto, yo me he comido policía cotado, porque no lo veo. Porque no están pintados, al no estar pintados, lo paso por encima. No es que usted pase un policía cotado rápido. Sí. No es igual a que usted se metan en rojo. Ah, sí. Según el semáforo. Exacto. El peatonal, también quiero que se organice y se respete el peatón. Sí, pero... ¿Está bien? Sí, entonces, también, yo quiero, los lugares marginados, los sectores marginados de Puerto Plata, Agua Negra, llegar a, llegar a, la Loma de la Betia, por ahí, todas esas áreas, todos esos lugares marginados, darle condiciones a esos lugares, con mejores caminos vecinales, también tratar las aguas, tratar las aguas, residuales, mejor calidad, mejor calidad a las aguas residuales. Las aguas negras, hay que trabajar con eso, de las aguas negras. El problema de las inundaciones, las inundaciones, es un mal muy grande que tiene la sociedad puertoplata, que hay que corregir eso, y eso hay que corregirlo de raíz, evitando, evitando que la basura en los registros, en los registros, en los contenedores. También yo propongo un vivero, un vivero para el ayuntamiento, para que el ayuntamiento tenga la facilidad de sembrar la ciudad, de flores y frutos, para que haya frutos, también se debe, así como sembrar flores, para que la ciudad se vea hermosa, bella, también frutos, en los lugares adecuados, en los lugares estratégicos, lugares adecuados, frutos para que haya frutas también, que sea un verdadero paraíso, que quien no tenga para comprar una naranja o un mango, o que nadie pase hambre, que la gente pueda tener acceso a una fruta con facilidad, porque si tenemos una tierra fértil, debemos aprovecharla, debemos sembrar la tierra, no debemos tener la tierra solo con grama, así a veces sin árboles, ni sin árboles, de la mandarina. ¿Y por qué quiero que el ayuntamiento tenga su propio vivero? Porque aquí hay vivero, en la ciudad de Puerto Plata, que venden una planta por 2 mil pesos, ¿cómo es posible? Que una planta cueste 2 mil pesos, que yo la compré, yo la he comprado, 2 mil pesos. Hay uno, bueno, hay uno que son humildes, ahí llegando a Cofresí, que la venden económica, la venden a 250, le pido a la ciudad de Puerto Plata, que vayan a ese lugar a comprar sus plantas, antes de llegar a Cofresí, a mano derecha, vivero Andy, una gente seria y humilde, trabajadora, consciente, gente consciente, venden las plantas a 250. Puerto Plata está exigiendo que se reconstruya un relleno sanitario, donde vayan a parar los desperdicios, sólidos, todos los tipos de servicios, la basura, en sentido general. Sí. Usted recuerda que tenemos ahí un vertedero, Ah, sí. en la entrada de la ciudad, ahí cerca de Cofresí, y que ese vertedero hace mucho daño. Nos crea una muy mala imagen. Sí, así es. La administración pasada se dio un dinero. Yo tengo la solución para ese problema. Se dio un dinero para que se comprara un terreno para hacer... ¿Qué son los planes que creen que... Este problema hay que... Hay que... Primero hay que incentivar la industria. La industria para que... Para que se pueda reciclar a un 100%. Que todo material pueda ser reciclado. La basura. Sí, la basura. Tenemos que traer de otros países personas preparadas, profesionales en la industria para incentivar la industria como hizo el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo en aquel tiempo. Que trajo húngaro israelista de España trajo de... trajo gente de Japón profesionales preparados cuando la guerra de la guerra de Hungría y... y lo... lo... damnificado de Israel vinieron aquí gente... el... el generalísimo traía gente preparada. La inmigración del generalísimo en ese tiempo era... era persona preparada en costar todas las botellas. Todas las botellas. Cuando todas las botellas cuestan un peso muchísimas personas que no tengan para un almuerzo que cuesta 200 pesos podrán buscar 200 botellitas que es facilísimo de recoger 200 botellas y... y ahí tienen un almuerzo y al mismo tiempo limpian la ciudad y... y no deben no debe tener intermediario el que va a vender la botella tiene que ser como en Europa que no diga que usted me la va a vender a mí a 25 pesos el centavo y yo se la voy a vender a aquel por 50 y el otro la va a vender por un peso. No, no, no. Que todo todo el que va a vender la botella debe costarle igual. debe costar igual. La botella debe tener en su etiqueta un peso un peso para que se venda así. La pregunta es Víctor y... escúcheme que no he terminado quiero decirle también sobre la pregunta que usted me hizo completarle un cuarto de refrigeración para separar la basura orgánica de la inorgánica en los sectores es bueno por ejemplo en el barrio Haití barrio nuevo hay muchísimas la mayoría de casas no tienen patio no tienen patio donde guardar la basura entonces tienen que por obligación sacarla al frente a la calle la solución es fácil la solución la traigo de Suecia la traigo de Europa esa solución hay unas casitas se hacen unas casitas en los sectores en cada sector se hace una casita para la basura se hace para reciclaje con envase para reciclaje y un cuarto con frío para la basura orgánica o sea se clasifica se clasifica lo de perdición sí entonces la basura orgánica también debe aprovecharse porque de ahí se hace el gas y abono se puede hacer el gas y el abono y comida para para cerdo también se puede puede servir si se si se frisa no se daña se fría y se se controlan los malos olores entonces en Suecia por ejemplo en Suecia y muchos países de Europa hay cuartos hay unos cuarticos especiales unos cuarticos grandes incluso hay unos cuartos que son para para los ricos dejar los muebles viejos dejan los muebles viejos cosas muchas cosas a veces nuevas la tiran ahí que tienen que entregar el apartamento y no quieren cargarlo no no quieren llevarse la mudanza se hacen y dejan todo ahí y viene una persona necesitada y mueble a su casa de muebles en buena muy buena condición que lo venden aquí esos que venden aquí en en los embarques esos son de la basura que lo tiran allá en Europa y en Estados Unidos escúseme escúseme les reitero la pregunta si cuál es el plan que usted tiene con relación al relleno sanitario aquí en Puerto Prado el relleno sanitario ese ese tema hay que tratarlo muy profundo y hay que estudiarlo para para hacerlo porque hay que de raíz hay que hacerlo de raíz erradicar ese problema de raíz otra cosa con para todos esos proyectos que usted ha mencionado cuenta realmente con el apoyo del gobierno de de Fran Fidomingo Trujillo de él llegar a la presidencia yo estoy casi seguro todavía no lo he comentado con él pero yo estoy seguro que él me va a apoyar así como yo lo apoyo a él un 100% en todas sus propuestas que me gustan la propuesta de él y yo estoy seguro de que no hay mucha diferencia entre mi propuesta y la de él la de él en cambio porque vienen de sistema organizado porque usted va como alcalde y va como presidente si me refiero a que son propuestas que vienen de de los países desarrollados civilizados yo sabía que en Puerto Plata donde tenemos un matadero municipal desde hace mucho tiempo que la carne la la que consume la población no sabemos de dónde viene hay que haber control tiene que haber control no se sabe de dónde viene esa carne si los animales que sacrifican y que estaban consumiendo estaban enfermos porque no hay una no hay un control no, aquí falta un control en todo aquí falta control en todo todo eso debe estar dentro de su plan exactamente de eso he hablado yo en mi propuesta también control de calidad en todo en todas las áreas en los alimentos en los establecimientos de negocio en la venta de los productos yo quiero que también los productos se vendan limpio también control de calidad control de calidad y que haya higiene en los negocios y que sea ordenado eso le pertenece a la salud pública si pero el ayuntamiento debe debe competir debe también proponerle porque esto de que tanto departamento y no hacen nada hay que eso tiene que organizarse eso tiene que eso tenemos que yo quiero que como ayuntamiento el que no esté haciendo la cosa decirle decirle que haga que haga el trabajo el que no lo esté haciendo que lo haga porque yo quiero que que el ayuntamiento pueda eh hacer más de lo necesario con relación a relleno sanitario porque el ayuntamiento es el es el representante de la ciudad el que se preocupe por hacerle frente a eso eso hay que estudiar eso hay que hacer hay que hacer ese trabajo con especialistas extranjeros el trabajo de relleno sanitario usted tiene dentro de su plan ese proyecto ese proyecto está interesante para está importante es importante tratarlo con especialistas extranjeros porque podemos hacer un viaje a España a donde yo estaba en Suecia o cualquier otro país que tenga un buen sistema y hacer hacerle hacer ese trabajo como debe ser pero le reitero usted tiene después que usted pasa de Maimón hacia la ciudad eso es increíble el tapón señores pero una cosa yo tenía mucho tiempo cuando veía mi puerto plata así en esa forma un tapón tanto de este hacia oeste como del oeste hacia el este wow pero nosotros de Maimón a la entrada de la ciudad cogimos casi una hora y los vehículos hacían pasito 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 porque no no pueden circular a velocidad todo eso requiere a la casa municipal es una pena porque también esa persona que trabaja en la calzada no tienen el espacio y no tienen lugar para trabajar pero es importante controlar eso los peatones en toda parte desde un principio yo propongo que desde ahora hacia el futuro que en lo en lo por ejemplo los lugares donde se están haciendo urbanizaciones donde venden solares para para poblar esos lugares para urbanizar esos lugares que se deje cuatro metros de calzada que no dejen dos metros es hacer muchos locales comerciales para facilitarle a esa persona que no tiene cómo trabajar donde trabajar yo propongo que se hagan muchos pequeños locales de diferentes para diferentes negocios para para alquilarse a pequeños empresarios para alquilarlo y al que tenga cómo ayudarle en su casa el que tenga un negocio desordenado o mal ubicado y si en su casa se le puede organizar mejor el ayuntamiento y el gobierno deberían ayudar que somos asesores de seguros y de contabilidad estamos ubicados ahí en la calle Villa Nueva próximo al mercado municipal en la plaza Troche y puede contactar a la licenciada Marisol Almonte llamando a los teléfonos 809-261-1760 o a 809-722-74-53 a su teléfono celular Marfip somos asesores de seguros y de contabilidad a sus órdenes pero también llegamos como cortesía de la Junta Distrital de Yásica arriba en la persona de ese gran municipio de ese gran alcaide como lo es el señor Fabio Marte que ha venido a restaurar todas esas comunidades aledañas ahí a Yásica arriba agua potable energía eléctrica caminos vecinales calles carreteras todo eso lo ha traído ahí Fabio Marte en la Junta Distrital de Yásica arriba y ya hace unas semanas bueno hasta Nando estuvo allí estuvimos allí inaugurando la casa municipal eso es ahí en Yásica arriba y en todas esas comunidades como la hebra la batata la yuca entre otras comunidades así que felicitamos al señor Fabio Marte por ese gran trabajo que ha venido haciendo ahí en la Junta Distrital de Yásica arriba y también llegamos como cortesía a la farmacia Cristal que es la farmacia que nunca duerme con todas sus sucursales allá arriba frente a los depósitos en la avenida Luis Cinebra casi esquina 26 de agosto ahí tenemos la farmacia Cristal también pero en la calle Separación la antigua farmacia Josefina hoy hace mucho de farmacia Cristal en la avenida que une los dos muelles ahí en la avenida García ¿cómo es? ahí en la avenida con los dos muelles frente a frente al parque que une esas dos avenidas en el parque Juan García ahí está también la farmacia Cristal en la entrada principal de Padre Las Casas ahí también tenemos la farmacia Cristal pero en Sosuo y Cabarete y en Veragua ahí tenemos la farmacia Uyken que pertenecen al consorcio Cristal en la avenida Manolo Tavares justo frente a la entrada de la emergencia del hospital docente universitario ahí también tenemos la farmacia Cristal la farmacia Cristal trabaja 24 horas al día con un eficientísimo servicio de delivery llamando al teléfono 809 970 1704 farmacia Cristal que es la que nunca duerme y tenemos señores un regidor que tenemos que apoyarlo como estaba diciendo ahorita cuando me refería al tema de Víctor Cuesto que va como alcalde también tenemos un regidor que se llama mi amigo Cosme familia que va como regidor a la sala capitular del ayuntamiento de Puerto Plata por la fuerza del pueblo el partido de Leonel Fernández y a Cosme tenemos que apoyarlo porque son de la gente que vienen a trabajar a darlo todo por el pueblo no venir a autolucrarse y a querer cogerlo todo para ellos así es que ahí está nuestro amigo Cosme mírenlo ahí familia que viene como regidor a la sala capitular del ayuntamiento de Puerto Plata por el partido de la fuerza del pueblo el partido que liderea el expresidente Leonel Fernández bueno vamos a decirle reiterarle que estamos en nuestro espacio de hoy comentando las noticias a través de esta gran plataforma digital como lo es Plata Informativo hoy tenemos un invitado muy especial como lo es Víctor Cuesto candidato a síndico por la el partido de la esperanza democrática boleta 32 hay que votar por la boleta número 32 el partido que liderea Ramfis Domínguez Trujillo vamos a ya no hemos hablado mucho nos queda un tiempecito vamos a preguntar a Víctor que nos haga un pequeño resumen de las cosas más importantes y más parenitoria que piensa poner meterle mano vamos a hacer así para que la gente muchas veces la gente hay que hablar así yo no no hablo cosas que no pero para que la gente por lo menos entienda cuáles son las cosas más importantes que usted tiene de llegar a la sindicatura para enfrentar para hacer caso de nuevo para comenzar cuando usted llegue a la sindicatura porque hay muchos temas muchas cosas importantes por lo menos que usted nos haga un pequeño resumen de cuáles son las cosas que primeramente usted va a hacerle frente de llegar este próximo 18 de febrero que son las elecciones municipales a la alcaldía del ayuntamiento municipal de Puerto Plata el cambio debe notarse de inmediato importante porque yo quiero la basura tratar el problema de la basura de una vez hay que trabajar con eso zapacones en toda parte había mantenedores y se quitaron eso fue un error porque le echaron la culpa a los contenedores por el mal manejo de la basura dijeron que encontraron personas muertas eso escuché por ahí no sé y eso no por eso esa no es la razón de quitar los contenedores porque sin zapacones no se puede vivir vivir sin zapacones es vivir sin educación porque el zapacón es importante en todas las áreas de Puerto Plata lo que hay que darle es seguimiento darle mantenimiento mantenerlo limpio higiénico vacío darle servicio eficiente y si hay problemas con los zapacones hay que darle buen uso a los zapacones lo cuartico que le mencionaba es para llevar la basura el que no la tenga en su casa no para que llenen el zapacón de funda de basura los zapacones en los lugares habitables exactamente los zapacones en los lugares habitados no pueden ser contenedores no deben ser contenedores donde vivan personas tienen que ser zapacones pequeños y que se estén vaciando constantemente porque un contenedor los contenedores deben ser si están en lugares habitados deben ser para reciclado basura limpia para el reciclaje pero los contenedores para desperdicios de alimentos deben ser eso deben ser constante limpiarse constantemente un servicio eficiente puede haber un camión para eso solamente para ese tipo de basura había un camión especial para eso había un camión que cuando vaciaban el contenedor dentro del compartidor había un camión que lo lavaba a los contenedores exacto eso está bien no sabemos donde están esos vehículos eso debió continuar eso debió continuar los zapacones son muy importantes las entradas de los barrios deben ser importantes en la Manolo Tavares Justo yo quiero que en la Manolo Tavares Justo en la entrada del barrio Haití y la dos entradas del barrio Haití y las flores se haga una entrada se rompa ese muro y se haga una entrada con un semáforo porque no está bien que la persona que los motores anden en vía contraria eso hay que evitar eso de que anden en vía contraria porque por no dar la vuelta que queda un poco retirado las personas van rápido pierden tiempo gastan gasolina tienen que dar la vuelta por allá una entrada de un barrio es importante es importante deben tener vivir con dignidad de que esa entrada sea respetada con un semáforo y abrir hay que abrir hay que abrir ese muro ahí en la entrada del barrio Haití y en la entrada de donde quiera que haya una entrada de un barrio eso debe ser importante para una avenida que tenga un muro que lo hizo el expresidente Leónel Fernando eso es muy importante y sembrar sembrar la basura la basura número uno tema número uno el tema número dos es los hoyos los hoyos de la ciudad corregir todos los hoyos la organización del tránsito la organización del tránsito eso debe ser una prioridad prioridad exactamente la organización del tránsito el peatón que no haya hoyos los badenes y la entrada de los barrios que hagan semáforos incluso yo propongo semáforos del peatón también semáforos para peatones y los semáforos traen una aplicación para el peatón y sembrar la ciudad de flores y frutos en los lugares adecuados a propósito de eso que usted dice de sembrar en vez de sembrar lo que hemos visto que muchos puntos de la ciudad bajo y tenga sesón frutos si si me lo permite yo quiero mencionar al regidor que va por mi partido no 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 yo le iba a preguntar hay alguna persona que usted quiera referirse el señor Francisco Ramos es el candidato a regidor por el partido Esperanza Democrática y y Luis García es el candidato a diputado Luis García por el partido Esperanza Democrática si con relación al propio Ramfis Domínguez Trujillo que la junta ha estado por lo menos ya la junta ha dividido el aval al partido Esperanza Democrática pero hay un impasse con relación campaña está en campaña él está positivo con el permiso de del aula y yo le saludo con el saludo y él también se me para derecho y va a hacer el saludo o sea muchas felicidades para mi niño Adriel que cumpla muchos años más y que Dios lo haga un hombre de bien junto con sus padres mi hija Adanesa García Báez y Luis Espinal y también de su hermanito Eliel García Báez así que para Yadriel reitero que Dios lo haga un hombre de bien y que tenga un excelente futuro en su vida bueno creo que no nos queda muchas cosas no sé si usted está conforme con lo que todo todo bien gracias a Dios pronto me voy a reunir con el líder y tendré más informaciones sobre la situación quiero también hacer una una exhortación de algo de la Junta Municipal Electoral que me impone mi amiga Annalise Rey que es nuestra presidenta nuestra secretaria general general del sindicato de locutores de Puerto Plata el cual me honro pertenecer sindicato de locutores de Puerto Plata la secretaria la secretaria que tiene que ver con todos en todo en la Junta Central la Junta Municipal Electoral aquí en Puerto Plata y ponen recuerden que estábamos en proceso electoral y que próximamente ya las elecciones municipales municipales y la regiduría son ahora el próximo mes que viene el próximo mes de febrero específicamente el 18 de febrero pero hay una información aquí que le estoy buscando para que a la ley me pasa para que la diga con relación al cambio de la cédula de identidad y electoral dice aquí resolución número 15 22 en este 2024 aunque tu cédula de identidad y electoral se encuentre vencida porque se habla de cambio de cédula ya puede ejercer tu derecho al voto y llevar a cabo tus trámites coordinarios utilizando el plástico actual o sea que aunque usted no logre cambiar su cédula para las próximas elecciones venideras tanto municipales congresuales como presidenciales puede utilizar el plástico viejo la cédula vieja que no va a tener problemas hasta que se inicie el proceso de sustitución de esa cédula por una cédula nueva o sea oigan esto bien la junta central electoral establece que aunque tu cédula de identidad electoral se encuentre vencida puedes ejercer tu derecho al voto y llevar a cabo tus trámites ordinarios o sea cualquier diligencia que usted tenga que hacer con ese documento le he permitido hacerlo con la cédula vieja con el plástico viejo hasta que se inicie luego de pasar a las elecciones ya de manera definitiva el proceso de sustitución de la cédula vieja por una cédula nueva eso lo dice la junta central electoral y aquí nos pasa esa información la licenciada Arariz Rey Puerier quien es también secretaria general de nuestro sindicato de locutores Carlos González de aquí de Puerto Plata del cual me honra pertenecer así que yo creo que con esto ya hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy de comentando la noticia no sé si Víctor tiene alguna cosita más que agregar le doy el micrófono para que usted si quiere agregar más si quiere despedirse un pequeño punto para despedirme de sus amigos de las personas que me están escuchando nos están siguiendo en este programa de comentando las noticias a través de Plata Informativo usted diga lo que quiera decir y se despida yo tengo definido que es cuál es el rol de un síndico el síndico es el representante jurídico legal de la ciudad entonces el síndico debe defender la ciudad defender los problemas defender la ciudad de los problemas que le afectan en cualquier área que sea el síndico debe velar porque se cumplan las normas las leyes de la ciudad el ordenamiento en todo el control en muchas cosas municipal y abarca más de lo que de lo que pensamos porque el síndico puede intervenir otro departamento que no esté haciendo su trabajo también porque el síndico está para defender la ciudadanía de la ciudad los ciudadanos de la ciudad para el beneficio para el mejor beneficio así es entonces dígale algo a su a la gente a sus seguidores a los que le están escuchando muchísimas gracias por lo menos tienen que amigos oyentes usted como candidato a la sindicatura debe tener pedirle algo a sus a sus seguidores muchísimas gracias hermanos puertoplateños quiero desearle un feliz año nuevo a todos los puertoplateños una feliz continuación del año y quiero pedirle por favor que no se olviden votar por Víctor Cueto el próximo síndico de Puerto Plata en la casilla número 32 del partido esperanza democrática ranfista por un Puerto Plata cómodo limpio organizado y sostenible yo voy a servir a Puerto Plata no a servirme de él como muchos corruptos que van a buscárselo de él como dicen popularmente el dominicano hablando voy a buscarme lo mío no yo no yo quiero dar el todo por el todo para un Puerto Plata mejor le deseo mucha paz amor y felicidad a todos los puertoplateños amén bueno muchas gracias a Víctor Cueto por su participación su participación aquí en nuestro espacio de hoy de comentando las noticias a través de dándome enviarte algo en la página tuya en su whatsapp si vamos a ver aquí he solicitado licencias a las funciones que desempeño en el ministerio administrativo de la presidencia MAPRE para dedicar toda mi atención a la campaña del compañero Luis Abinader oh eso es importante Luis Abinader dice aquí quien escribe eso José Ignacio Paliza aquí está ministerio ministro administrativo de la presidencia yo entiendo que Ignacio Paliza ha hecho un un buen una buena labor un buen trabajo aquí en Puerto Plata y tiene una gran influencia déjeme decirle pues dice aquí que ha solicitado licencia a las funciones que desempeña en el ministerio administrativo de la presidencia para dedicar toda su su atención a la campaña del compañero Luis Abinader que el triunfo nos encuentre trabajando José Ignacio Paliza ministro administrativo de la presidencia ahí está bueno señores pues despedimos nuestro espacio de hoy dándole las gracias a Víctor Cuesto futuro síndico a la alcaldía de Puerto Plata por el partido de la esperanza democrática el partido de Ramfi Domínguez Trujillo le auguramos muchos éxitos que Dios lo cuide Dios lo proteja y que usted sea realmente el futuro síndico de aquí de Puerto Plata muchísimas gracias Plata Informativo comentando las noticias éxito y que Dios lo bendiga a ustedes igual que nos han seguido en el día de hoy esperamos que el programa le haya gustado la participación de nuestro querido amigo y hermano Víctor Cuesto le damos las gracias estuvo con ustedes Santos García Plácido y en los controles estuvo Nando Fernando Fortuna como siempre le damos las gracias que Dios lo bendiga a todos muchas gracias Víctor por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros en este espacio de comentando las noticias a través de esa gran plataforma digital como lo es Plata Informativo gracias a usted muchas gracias a usted buenas tardes y que Dios lo bendiga a todos Gracias por ver el video.